La vía que conduce hasta la comunidad de Yambaca se encuentra en mal estado, así nos comenta el señor Milton Valladolid, morador de este sector. Me parece que los compañeros de aquí de la comuna, los directivos, ya han solicitado y ya les han quedado en que este 15 de este mes que ya se acabó, es que mandaban la maquinaria para poder arreglar, pero no se ha visto nada, pero como tengo conocimiento que el Consejo Provincial trabaja con las juntas parroquiales y parece que el trabajo que les toca al Consejo Provincial ya lo hicieron, de aquí de Yambaca, Chazanguillín. El arreglo de esta carretera es competencia del municipio de Calvas. Milton Valladolid solicitó a las autoridades brindar mayor atención a esta vía que conduce a este importante lugar del Cantón Calvas. Si fuera posible que nos dieran un poquito de atención las autoridades, tanto cantonales como provinciales, para acá, para el sector del campo, no solamente de Yambaca. Hay otros barrios también que están olvidados y que todavía no se ha visto nada que les están ayudando. Para Cariamanga TV, Wilton Vega.